La fuerza y fuerza es motivo de culto, orgullo, respeto, admiración, amor y homenaje. Ante ella levantamos los corazones y nos descubrimos la cabeza para saludarla en su heroísmo de ayer y en su noble grandeza de hoy. ELEEP Lвигó ayer la rueda de la moneta. La fe, la paz amada de Dios, la ansiosa, en tu vida y en el de tu vecino, es la fuerza que impulsa vigorosa, y en la vida que ama en este ser, en su vida y en el de los castellos, ¿Qué es la paz amada de Dios, la ansiosa, en nuestra fe? Sino de la vida, de nuestros padres y de nuestros hermanos, prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia, Gracias a nuestra patria, una nación independiente, humana y generosa. Bueno, muy buenos días. Alumnos, distinguido presidio, presidente, muy buenos días. Muchas gracias por haber seleccionado mi comunidad. Yo creo que, bueno, el tiempo que yo llevo viviendo aquí en la comunidad, es primera vez que un presidente viene a hacer honores aquí con la sociedad, con los niños. Presidente, muchas gracias. Presidio, muchas gracias.